Damos paso a las siguientes intervenciones, que son dos conferencias marco que estarán a cabo de dos personas. Joaquín García Anistal, que es profesor titular del Departamento de Patrimonio Artístico de la Universidad de León, en esta especie de conferencias marco en la que tendrán un turno de intervención de unos 15 minutos cada uno y luego un pequeño diálogo. Y luego Sergio Pérez Martín, que es profesor de la UNED en el Centro Asociado de Zamora. Entonces, bueno, por orden, ya vemos además a Joaquín García en la pantalla. Joaquín, muchísimas gracias por participar y cuando quieras puedes tomar la palabra. Muy bien, pues muchísimas gracias. Buenos días a todos los asistentes y gracias a los organizadores por haber contado conmigo para participar en esta jornada, que en vistas al amplio número de inscritos y de participantes, pues ha sido un completo éxito. Yo creo que también una buena muestra de este cada vez más incipiente interés en todo lo relativo al conocimiento, difusión y conservación de la carpintería de lo blanco. Y creo que como buen ejemplo es toda esta propuesta casi desde la fe que ha hecho la Junta Bencinal de Valcabado y del Páramo para poner en valor su armadura de cubierta y también pues para intentar generar todos los recursos posibles de cara a la conservación de este pequeño tesoro de su iglesia parroquial. Voy a pasar a compartir la presentación. Supongo que ahora se estará viendo desde casa y como pueden intuir a partir de este título que ven en la pantalla, la ponencia pues va a tratar de poner en común esas armaduras de cubierta de la Sinagoga del Tránsito y de Valcabado y del Páramo, esos dos protagonistas que en parte acaparan la jornada del día de hoy y que a priori pues podría parecer una comparativa descabellada, sobre todo porque desde la misma Junta Vecinal de Valcabado y del Páramo me sugirieron esta temática. Ellos mismos reconocían que dos ejemplos que distan temporalmente de al menos unos 200 años desde el punto de vista temporal que también lógicamente fueron elaborados en dos contextos pues muy alejados desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista social, cultural, podríamos decir que incluso de las mentalidades pues parecería como digo algo descabellado y ellos mismos insistieron en las dificultades que esto podría contraer. Pero acepté el desafío porque más allá de las diferencias de tipo cronológico como he dicho desde el punto de vista también técnico, formal o también de algunas similitudes porque ambas pues como podemos ver son desde el punto de vista estructural dos modelos o dos tipologías de armaduras de limas mohamares cuyos almizates están decorados con lacerías, aunque aquí haya también algunas diferenciaciones evidentes, pues por encima de todo ello, como digo, por encima de algunas de esas diferencias y por encima de algunas similitudes, en ambas lo que sí residen son esas bases o en ambas residen esos principios fundamentales a fin de cuentas de un oficio como el de la carpintería de lo blanco que iba además también a marcar de manera palpable, de manera evidente, la propia historia de nuestra arquitectura. Y un oficio a fin de cuentas, este de la carpintería de lo blanco que como desgranó el doctor Noremar Tabuco durante los años 80, especialmente con esa lectura dibujada del manuscrito de Diego López de Arenas que ven en pantalla, pues se sirvió de este oficio, se sirvió de una serie de sencillas fórmulas de recetas con las que se obtenía ese juego de cartabones que posibilitaba calcular desde la longitud de los principales integrantes hasta definir con precisión esos diferentes también cortes para los ensamblajes y que es justamente lo que en buena medida permite o permitió al oficio, como vemos en una de esas fotografías del centro de los oficios de León, prefabricar o prefabricar de manera parcial esos diferentes paños, lo cual también por otra parte contribuye claramente a facilitar todo tipo de integración de labores de policromía o especialmente también la integración de lacerías antes de lo que sería ese proceso de montaje final que también vemos aquí claramente ilustrado a partir de algunas de estas prácticas que se llevan a cabo en el centro de los oficios de León. Bueno, esa integración de lacerías de hecho es la que se va a convertir en uno de los rasgos más distintivos de nuestra carpintería histórica y es también aquí donde esta sinagoga del tránsito y la iglesia de Valcabado del Páramo comparten de nuevo un mismo principio básico a pesar de las diferencias en las propias lacerías, a pesar de que también la técnica para su materialización es diferente, una apeinazada aunque casi mixta podríamos decir porque también recurre al taugel como recurso para contribuir a la gestación de la lacería y en el caso de Valcabado nos encontramos un procedimiento puramente ataugerado, ambas también comparten, como decía, un nexo en común, ambas comparten de nuevo un principio básico como el que sería el de que ambos lazos, ambas lacerías parten en realidad de una retícula elemental, una malla cuadrangular que de hecho es la razón de ser de los mismos. Y creo que para hacer más visible todo esto convendría pues aproximarnos a esa zona del almizate, a esa zona del arneruelo para ver lo que nos encontraríamos aquí con esa distribución ordenada de los diferentes nudillos que van integrándolo y donde, bueno, pues como se desprendió de algunas de estas hipótesis sobre el origen de la lacería dentro de nuestra carpintería histórica, veríamos que ese interés por prefabricar paños como este del almizate, ese interés por dotar de rigidez también a este elemento de las armaduras de cubierta, pues iba generando esa malla reticular, esa malla cuadrangular donde de manera fácil desde ese cuadrado inicial que tendríamos en uno de los extremos, pudo surgir esa estrella de ocho puntas con ángulos de 90 grados, de una manera como diríamos casi intuitiva y que tal vez nos lleva a hablar de un carácter muy universal de este tipo de lacerías, no puramente hispánico ni siquiera vinculado estrictamente a este tipo de carpintería. Las imposiciones estructurales de la trama y de la urdimbre en los tejidos o la forma cuadrangular de las teselas, por ejemplo, podrían haber sido también un motivo, como digo, más de carácter universal y no tanto de transferencia de un motivo ornamental como este que estaríamos viendo aquí. Si multiplicamos todos esos peinazos para ir configurando de una manera más concreta y más rígida todo ese paño del almizate, nos encontraríamos también como sería bastante sencillo desde esas estrellas de ocho puntas iniciales ir repitiendo de manera sucesiva esta operación por las diferentes calles, por las calles también, como se puede ver, adyacentes y a partir de esta retícula se genera, como diría, como decía, perdón, ese tipo de lazo que luego podríamos ir definiendo para hacerlo más visible también como ocurre en la sinagoga del tránsito con la aplicación de taugeles que se superponen a parte de la estructura, a parte de la parte de la estructura que da vista. Esto creo que se ve todavía de manera mucho más gráfica en esa maqueta que realizó el propio doctor Nuere Matauco en la sinagoga del tránsito y que sigue siendo expuesta allí y que veríamos, como decía, que a partir de esas labores del taugel superpuesto se va dando forma o se va haciendo más visible toda esa configuración de las estrellas de ocho puntas. Podríamos conectarlas de muy diferentes modos pero como en el caso de la sinagoga del tránsito como se puede apreciar en esa parte de las calles adyacentes a esas primeras que generan la estrella de ocho puntas podemos prolongar parte de esa estrella inicial para ir generando esas estrellas que se conocen como de segundo orden donde volvemos a encontrarnos ocho puntas aunque estaba ya con 45 grados de los ángulos. Bueno, pues básicamente repitiendo todo ese modelo iríamos viendo cómo se va gestando un lazo reticular como este que veíamos en torno al ejemplo de la sinagoga del tránsito. Esto es lo que he querido poner también en relación con esa armadura de Balcabado del Páramo porque insisto, más allá de las diferencias que podamos explorar lógicamente desde el punto de vista formal, cronológico y del patrocinio de dos empresas también tan distantes en el tiempo como os decía realmente lo que nos vamos encontrando aquí es un mismo tipo de elemento generador de la lacería. Como en el caso anterior toda la decoración en este caso de la iglesia parroquial de Balcabado del Páramo estaría concentrada en torno al almizate en torno a ese arneruelo y aquí realmente los carpinteros podían haber diseñado o haber empleado, haber introducido otro tipo de lazo es decir, no un lazo sometido vamos a decir, a esos principios reticulares de la propia estructura pero bien fuera porque el método era sencillo porque probablemente también estaba tan calado de manera inconsciente en el colectivo de estos artífices de la carpintería de lo blanco o porque como veremos probablemente también se podría estar imitando emulando algún tipo de modelo paradigmático dentro de la carpintería de lo blanco del contexto próximo aquí se partió de nuevo aunque a partir de una técnica ataugerada como digo de esa retícula fundamental y de esa estrella de ocho puntas que había dado lugar al lazo precedente al lazo que hemos visto en el caso de la sinagoga del tránsito en este caso vemos que de nuevo esa estrella de ocho puntas puede ser la generadora bueno aquí hecho de manera gráfica ha intentado reproducirse agramilado o agramillado que pueden tener los diferentes integrantes de una armadura de cubierta y que sirve también para reforzar visualmente ese lazo que se va generando en torno a este paño y si volvemos a hacer una operación semejante como la anterior vemos que para el caso de Balcabado del Páramo no es necesario construir toda esa estrella de ocho puntas sino que únicamente a partir de taujeles vamos generando una de sus puntas que además prolongamos y los carpinteros la prolongaron o se prolongarían a la manera de una rueda de lazo de ocho prolongando esos dos brazos de la punta de la estrella de ocho y vemos que integrada dentro de esos nudillos o de esas taujeles que se superponen pero que siguen literalmente la dirección y la forma de los nudillos vemos que de esta manera secuenciando de nuevo ese arranque de la estrella de ocho prolongando sus brazos obtendríamos pues esa característica forma que ha dado lugar a ese zafate arpado por esa forma de arpa que vemos hacia la zona de la izquierda y que de hecho ha sido una de las formas en las que comúnmente se ha denominado solo tendríamos que repetir la la operación veríamos que dejamos ese hueco de la calle adyacente pasamos a la siguiente para ver cómo se repite porque desde esta fórmula se podía plantear una mera reiteración del motivo en todas las calles pero probablemente para ganar en dinamismo los carpinteros optaron no por esta fórmula que he aplicado aquí de reiteración sino por invertir esa dirección como se puede apreciar aquí de los taugeles y del arranque de esa estrella de 8 y su prolongación para en las calles contiguas como se puede observar en este gráfico generar bueno un zafate arpado también de manera residual que va interconectando algunas de estas de estas calles repitiendo esa operación en todas las calles contiguas adyacentes vemos que finalmente se llega a generar un lazo de estas características ese lazo reticular que ahora mismo se está emborronando no sé si es por un problema o defecto del powerpoint o es que únicamente lo estoy viendo eso te estaba quería preguntar Joaquín estoy viendo que está el powerpoint no tenía esta ahora se está sí creo que es que algún alguien está debiendo dar con el con el dedo por favor para que no tengamos estos problemas ruego a quien lo esté haciendo que termine de borrar y disculpa Joaquín no sabía que se podía la verdad creía que tenía bloqueadas todas esas opciones discúlpame nada bueno como estaba diciendo pues básicamente este es el elemento que de nuevo partiendo de esa retícula de esa malla cuadrangular que es una práctica inmemorial dentro de la carpintería de lo blanco que creo que no es necesario escribir realmente ni a un grupo étnico ni a un tipo de estilo y volver a etiquetar todas este tipo de producciones porque insisto que como principio básico se partiría de un hecho que podríamos decir casi de carácter técnico universal y del que pudo derivar este tipo de lacerías sencillas de estos lazos de retículo aunque a partir de aquí obviamente como se ha dicho el tipo de lacería se podría complicar hacerlo más complejo en todo caso ese es el recurso desde el punto de vista decorativo que vemos en esta iglesia de Santiago de Balcabado del Páramo que va integrando todo ese conjunto del almizate y que como se puede apreciar especialmente en esta parte baja que no ha sufrido el deterioro de los pares de esta parte superior vemos como a pesar de esa técnica ataugerada a pesar de que se cuenta con un tablero en el que se podría disponer otro tipo de ordenación o de motivo decorativo vemos como se insiste en interconectar la parte alta de los pares y continuar con esos taugeles la dirección y forma de los nudillos para generar este lazo reticular a partir de aquí en algunas partes no se puede apreciar que no se conectan exactamente pares y nudillos o esa dirección de los nudillos porque como supongo que también pueden apreciar en la imagen esta parte fue fruto de algún tipo de reparación en algún momento eso se va claramente en el cambio de madera desde el punto de vista del propio material y de los recursos de esas calles entre los pares bueno en todo caso balcabado del páramo no es un ejemplo único por supuesto a la hora de incluir este tipo de lazo de zafates arpados que ha tenido muy diferentes denominaciones lazo leonés yo jugué con ese título inicial del modelo santiaguista porque si vemos este panorama gráfico también sobre mapa de parte de la provincia de León y también de la actual provincia de Zamora nos encontraríamos como hay una concentración importante de armaduras de cubierta que mantienen continuamente este recurso decorativo y que probablemente perdón parten o al menos es el ejemplo más temprano documentado de este antiguo convento de la orden militar de Santiago de San Marcos de León un centro que especialmente el siglo XVI fue un referente desde el punto de vista de la orden dentro de la península y que probablemente podrían estar compartiendo o imitando de alguna forma ese modelo en el contexto próximo digo que no es fácil tampoco conocer el grado de influencia que pudo tener o realmente por qué se gestó esta reiteración de este ejemplo de la sala capitular del antiguo convento de San Marcos de León que en realidad es un alfarge con jabalcones aunque tenga esa especie de armadura de esa 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 forma de armadura de cubierta digo que no se conoce muy bien porque ni todos el resto de localidades que hemos visto sobre el mapa tienen una relación directa con la orden militar de Santiago durante el siglo XVI tampoco podemos creemos ajustar todos estos trabajos a un mismo taller o cuadrilla de maestros itinerante porque también las diferencias desde el punto de vista formal y técnico y de la elaboración de estos lazos son palpables entre unos ejemplos y otros y tampoco ni siquiera podemos considerar que haya un nexo desde el punto de vista de otros contextos históricos como los diocesanos porque en este vuelvo al mapa anterior gráfico que veíamos realmente nos encontramos en dos diócesis diferentes diócesis de Astorga desde La Bañeza Balcabado Alija y Grijalva de Vidreales a diócesis leonesa con León Mansilla Mayor o Villamunillo entre otros ejemplos lo que sí conocemos es que a partir del siglo XVI y no sabemos si de manera exclusiva porque la falta de documentación también nos impide corroborar todo esto el modelo de este lazo reticular de zafates arpados se reprodujo hasta la saciedad los ejemplos vistos desde adaptado desde estructuras o formas como las de los presbiterios hasta esas amplias naves centrales de algunas de estas iglesias parroquiales que pueden estar viendo ahora en pantalla y que lógicamente es donde debemos también emparentar esa armadura de cubierta de balcabado del paro a fin de cuentas y probablemente como el antiguo convento de San Marcos de León se convirtió en ese referente en uno de esos primeros edificios del renacimiento en el noroeste peninsular fue probablemente esa construcción de un arquetipo de un modelo paradigmático lo que probablemente animó o estimuló a algunos carpinteros a reproducirlo por parte de esa geografía del contexto próximo que hemos visto yo en todo caso quería insistir para jugar con y ajustarme a todos estos tiempos y para que haya un turno también de preguntas quería finalizar únicamente insistiendo en que más allá de algunas evidencias y similitudes que plantean sin agua el tránsito y balcabado el páramo más allá de aquella distancia desde el punto de vista temporal insisto en que son esas bases esos principios fundamentales del oficio los que ambas mantienen los que ambas han perpetuado hasta el día de hoy y creo que el mejor testimonio y el mejor legado que aquellos carpinteros nos han podido traer hasta el día de hoy nada más muchas gracias por su atención y finalizo aquí para que haya paso a esas intervenciones esas preguntas Joaquín va a intervenir ahora Sergio que está ya también conectado y después haremos el turno de preguntas de acuerdo bien pues muchas gracias lo primero a los organizadores por la oportunidad de participar en esta jornada la asociación junta vecinal Valcabado del Páramo a Hispania Nostra a Museo Separdí Junta de Castilla y León sobre todo por haberme hecho partícipe de esta empresa en la que ya vamos viendo que hay muchas voluntades desempeños y bueno pues muchas ilusiones implicadas bueno la verdad es que la primera vez que me llamó Roberto Carlos para proponerme participar en esta jornada me pareció una actividad inmejorable pero después bueno me di cuenta del difícil papel que me había caído primero porque me tocaba hablar después de Joaquín Garcianista al compañero al que tengo mucho que agradecer pero sobre todo porque mi intervención iba también después de la del maestro Enrique Nuere sin el que seguramente pues ninguno de nosotros estaría hoy aquí pues su trabajo y su magisterio han configurado en buena medida la imagen que hoy tenemos de la carpintería de lo blanco aunque no nos conocemos en persona la verdad es que compartimos pasión por la carpintería de armar pero también admiración por un personaje que si Enrique me lo permite y a él le considero el padre de la carpintería de lo blanco a este otro personaje al que me voy a referir en primera instancia don Manuel Gómez Moreno pues le considero prácticamente el abuelo de la disciplina sobre él vengo trabajando ya desde hace pues casi cinco años junto a José Emil Lorenzo Arribas y sobre él vamos a os quería mostrar unas imágenes sobre una serie de documentos que estamos recuperando y que probablemente aporten una visión renovadora hacia algunos aspectos que tienen que ver precisamente con el trabajo que estamos abordando a lo largo de esta mañana es el epistolario de Manuel Gómez Moreno ya como todos ustedes saben a don Manuel le correspondió entre los años 1900 y 1909 intervenir realizando el catálogo monumental de cuatro provincias por este orden Ávila, Salamanca, Zamora y León y aunque los catálogos son sobradamente conocidos sí que hay una serie de materiales inéditos que van a aportar nuevas visiones a lo que estamos viendo la primera carta la verdad es que me viene al pelo prácticamente por una cuestión a la que antes aludió Enrique y es que desde fecha muy temprana don Manuel Gómez Moreno ya desde 1900 va a aludir en su correspondencia diaria prácticamente con su padre precisamente algo que acababa de comentar Enrique ellos tienen una correspondencia un epistolario casi como digo diario y en él aparecen innumerables referencias a la carpintería de armar y además aparecen referencias en las que se va fijando paulatinamente esa terminología tan compleja a la que venimos refiriéndonos desde hace ya un rato Mudejar, Morisco etcétera en cuenta además el gran saber que atesoraba su padre Manuel Gómez Moreno González y en esta primera carta yo creo que es muy ilustrativo en lo que dice esos techos mudéjares que tal vez sean lo mejor de España que como yo presuponía nuestros techos son ejecutados abriendo a los techos andaluces por esos artesanos de Castilla bueno en estas primeras cartas ya aparecen innumerables menciones a ejemplos abulenses como Candiveros como Madrigal de las altas torres como las con uño de Matacabras las fotografías de Cantiveros son de Joaquín García Nistal una armadura sobradamente conocida pero las con uño de Matacabras que lo tenemos a la derecha pues ya llegamos tarde don Manuel sí llegó a ver algo pero lo que hoy se conserva de esa hipotética armadura es nada ya están cubiertas con esas bóvedas de yeso evidentemente a las de Madrigal estas fotografías son del blog de Don Enrique Nuere son sobradamente conocidas las que él compara precisamente con esos ejemplos ejemplos andaluces ejemplos granadinos algunas cartas más de los años posteriores ya de 1908 cuando se encuentra en León y había traído esta precisamente porque creo que bueno pues entre los que hoy estamos conectados habrá algún compañero de la zona del páramo aquí se habla de artesonados moriscos y es cierto que aunque no hay excesivas referencias a los artesonados de esta zona del páramo sí que hay algunos testimonios en los que bueno pues sabemos a qué localidades todos estos datos evidentemente son interesantes porque no se volcaron después en el catálogo monumental y es aquí donde nos va a ofrecer esa renovación de datos y esa afluencia de nuevas interpretaciones porque él va a hablar ya rápidamente sobre los datos de 9, de 10, de 12 etcétera además de algún testimonio este me ha parecido especialmente bonito en el año 1908 sabemos que llega a la Bañeza desde aquí recorre prácticamente todas las localidades del páramo y me voy a permitir leerlo porque me parece un testimonio precioso como describe el páramo hoy he estado en la linde de la provincia de Zamora por donde anduve hace cuatro años y me acordaba con gusto de mis impresiones de entonces repitiéndose hoy en el páramo un fenómeno de espejismo que entonces me desconcertó creyendo que en lontananza todo estaba inundado con sus islas etcétera etcétera es cosa curiosa entonces no sabía qué tierras o mares eran aquellos ya sí los conozco harto bien es el páramo donde Torvado uno de los arquitectos que interviene en la Catedral de León iba a naufragar así un día de lluvia pues allí el agua no tiene salida y se embalsa todo quedando hecho un mar sin límites según es de llano todo es cosa curiosa pero muy cargante y aperreada de andar con su sequedad absoluta y su calor horrendo que parece abrasado todo bien estas imágenes quienes las conocen porque son una de las pocas creo que prácticamente la única que recoge don Manuel Gómez ponernos luego en el catálogo monumental la de la desaparecida iglesia de Santa Marina en Valencia de don Juan y desde luego en aquellos años incipientes a los que se empieza a hablar de carpintería no es el único personaje en el que está trabajando sobre ello en las cartas de don Manuel aparece citado constantemente un prieto un personaje al que no se identificará propiamente pero que sabemos hoy que es Antonio Prieto Vives con el que tiene una interesantísima relación entre los años 1907 y 1930 aproximadamente antes de que fallezca el propio Prieto con el que habla por primera vez sobre el manuscrito de López de Arenas que aparece citado de manera pionera en su catálogo perdón en su epistolario en el año 1902 y pocos años después en 1904 es cuando el propio Prieto y Vives empieza a publicar una serie de trabajos a partir de conferencias impartidas en el Ateneo de Madrid en el año 1904 en esta revista de obras públicas donde se empiezan a desarrollar todas esas ideas de la carpintería de Lazo que evidentemente son las que luego interpretó y nos ayudó a comprender en buena medida las publicaciones de don Enrique Nuere este texto fue el que todos ustedes se conocen que fue encontrado en esa tocinería de Granada y donado en el año 1928 al Instituto Valencia de don Juan y después de diversos avatares es el que bueno hace esa publicación Gómez Moreno y desde luego a partir de ella y del conocimiento del manuscrito la edición interpretativa y fundamental que don Enrique Nuere nos legó a partir del año 1966 bueno evidentemente de estos momentos incipientes y a partir en cierto modo pues de todas las tesis doctorales trabajos de grado publicaciones en congresos artículos conferencias ponencias todo el saber que se ha ido atesorando durante este siglo durante todas estas décadas evidentemente nuestra concepción y nuestra imagen y nuestro aprecio por la carpintería de lo blanco ha ido cambiando notablemente de esas imágenes un tanto luctuosas que tenemos a la izquierda han surgido otro espíritu verdaderamente diferente un espíritu de apreciación incluso por la por la comunidad como lo que tenemos en Valcabado del Páramo como lo que ocurrió también a partir del año 1999 en Villamayor de Campos es la imagen que tenemos abajo y sobre todo en el que ya creo que no nadie duda de que evidentemente se pueden poner a la par y no hay en cierto modo ya ningún tipo de miedo de comparar pues una armadura como la que tenemos en la imagen de la derecha nada menos que con un grupo escultórico del maestro Juan de Juni todo esto a todos aquellos que conozcan el Museo Nacional de Escultura de Valladolid evidentemente no los extrañarán pues son salas cuajadas completamente de armaduras bien yo creo que el año 1999 y sobre todo los primeros años de la década del siglo del siglo XX de la primera década fueron los que espolearon un tanto a ese cambio de concepción ese cambio de apreciación que surge en la carpintería de lo blanco en la carpintería de armar en Castilla y León como saben todos en ese cambio de siglo se produce el derrumbe parcial de la iglesia de San Esteban de Villamayor de Campos una intervención que se llevó a cabo en los años posteriores y que acabó cristalizando en la restauración del edificio en la restauración de las armaduras y en la creación de un centro de interpretación que es el que tiene en las imágenes seguro que todos lo conocerán que cambió un poco el paradigma en cuanto a la apreciación de estas disciplinas también para la propia Dirección General de Patrimonio de la Junta de Castilla y León no solo conllevaba la restauración del edificio evidentemente conllevaba también la creación de un centro de un espacio expositivo a partir de ese espacio la creación de una serie de rutas por la tierra de Campos y por la parte nororiental de la tierra de Toro y la edición digital de una publicación por parte de los profesores Luis Vasallo Toranzo y Ramón Pérez de Castro evidentemente esto lo que rápidamente ofreció es una enorme posibilidad a partir de las bondades que nos ofrecían la sociedad de la información internet las redes sociales el open access de cara a que todo este saber atesorado durante tantos años a partir de esos trabajos que he mencionado con anterioridad los trabajos de Enrique Noel los trabajos de Lavado Paradinas de Bavina Fernández Cabiró Fernández Show hay una serie de profesionales que durante todos estos años evidentemente han vertido un caudal informativo tremendo pero evidentemente el problema que había es que la gran dificultad a veces para entender también esta disciplina para el público en general se veía favorecida a partir de este momento con la creación de esta serie de contenidos digitales como los que a partir del año 2010 empezó a generar la Junta de Castilla y León ya son 11 años de trabajo los que llevan en esta pues un poco en esta línea de trabajo que ya se ha mencionado también a primera hora de la mañana cuando intervino el director general y en los que se ha hablado sobre distintos territorios y abordado además desde de muy distinta manera a partir de ediciones digitales a partir de catálogos dedicados a exposiciones de folletos de herramientas de diagnóstico de calculamente inventarios etcétera etcétera creo que el panorama en cuanto a la difusión y en cuanto al intento de crear un recurso patrimonial importante dentro de la comunidad de Castilla y León sobre algo tan autóctono como es para nosotros la Carpintería de Blanco es algo que ha suscitado el interés y empieza a suscitar el interés como pueden haberlo sido en otros momentos otras disciplinas y en otros estilos artísticos etcétera etcétera de manera que a pesar de las dificultades que tiene la Carpintería de Armar en cuanto a su léxico en cuanto a que para contemplar este tipo de manifestaciones normalmente tenemos que acceder a interiores de edificios para lo cual surge que el turismo no siempre es fácil y no siempre es fácil conciliar las rutas turísticas o el acceso de los visitantes a este tipo de manifestaciones pero en estos años en estos casi 11 años pues se han tocado ya 6 provincias de nuestra comunidad autónoma de Castilla y León dando casi un caudal de unas 200 localidades que no armaduras o que no techumbres que no alfarjes o forjados incluidas dentro de estos trabajos evidentemente sé que se me puede decir que no son todas y soy consciente de que no son todas porque no se trata de eso inventarios ya sabemos que existen que los han llevado a cabo los profesionales que anteriormente he mencionado pero en este tipo de trabajos lo que fundamentalmente se ha tratado es de recoger las manifestaciones más interesantes que no siempre han sido las que mejor se ha considerado pero sobre todo también intervenir o más bien más que intervenir tomar conciencia de aquellas otras que son susceptibles de ser restauradas son susceptibles de en un momento dado que la administración pueda contar con un caudal de información adaptado para que se puedan lanzar a partir de aquí proyectos de restauración o proyectos de diagnóstico durante los últimos años a mí me ha correspondido pasar por tres provincias en este caso la primera que tome conciencia fue de la provincia de Salamanca en la que más o menos les traigo las rutas que seguimos a partir de entonces con la complejidad que tiene la provincia de Salamanca que ya saben que congrega tres dióceses la propia de Salamanca la de Plasencia y la de Ciudad Rodrigo desmarcadas en distintos colores donde se llevaron a cabo una serie de rutas preparadas para su implementación dentro del mundo turístico y una serie de fichas que no sólo recogían todo el saber atesorado durante este tiempo por los distintos investigadores historiadores arquitectos que habían pasado por estas localidades y analizando estas armaduras sino que también se utilizó un poco como herramienta de diagnóstico de medida y de toma de conciencia de los trabajos que se habían llevado a cabo con anterioridad en Salamanca fundamentalmente eran los trabajos de García y Figueroa donde se pudieron recorrer pues armaduras tan soberbias como esta que seguramente conocen todos la de Macotera la primera mitad el primer tercio del siglo XVI una nave con una retícula de 10 impresionante y sobre todo pues un poco esos alparjes de coro esos forjados de coro que teníamos a los pies donde también se pudo aportar la procedencia de todos los temas iconográficos a partir del ejemplar del manuscrito ejemplarizante que García Gómez me dedicó al carro de dos vidas o poder acceder a algunas de las clausuras como esta de Santa Isabel con unas ruedas de 8 y 16 y de 10 y 20 un artesón bueno es un forjado realmente pero con esos artesones fingidos que tenemos en los laterales pintados o acceder nos dio la posibilidad también el trabajo de acceder a una serie de alquerías de fincas privadas como esta de Gallegos de Huebra en la que se pudo fechar a través de la inscripción que tenemos en el almizate en el año 1532 y también constatar cómo se había intervenido sin conocimiento también de la diócesis pues tanto en la nave que había desaparecido su armadura como esa intervención un poco cuestionable también de la parte de la cabecera a partir de estos como digo de estos trabajos han surgido otra serie de cuestiones o de proyectos de restauración algunos de ellos como el que tenemos en la imagen que empezará a restaurarse en fechas próximas en la iglesia de la degollación de Puebla de Yeltes esta armadura un tanto maltrecha y también surge un poco la problemática una vez que hemos pasado por allí de ver todos estos ejemplos que bueno ya se vieron hace cinco o seis años y nos preguntamos en qué estado quedaría como está el humilladero del Cristo de la Salud de Salamanca que nos encontramos en plena intervención pongo intervención entre comillas o esta ermita del humilladero ya muy maltrecha cuando la vimos la última vez en el año 2015 y cuyo estado actual pues desconocemos evidentemente lo mismo el mismo procedimiento se llevó a cabo en la provincia de Valladolid en la creación de esa serie de rutas turísticas aquí ya había un trabajo importante desarrollado durante años anteriores por Carlos Duque por Ramón Pérez de Castro por Antonio Sánchez del Barrio por Fernando Regueras etcétera etcétera como la que tenemos en la imagen ahora mismo quizás los ejemplos más señeros son estos precisamente esta armadura de Tordesillas seguramente conocida por todos o este otro conjunto espectacular en la iglesia de Santa María de Alaejos donde no solo confluyen las armaduras de la Capilla Mayor del Crucero pero también los alfarjes del Coro o también fue posible recrear este maravilloso trayecto de las armaduras de Urunes de Castro Ponce desde su estancia inicial en la iglesia hasta acabar muy reformadas muy intervenidas en una de estas salas del Alcázar de Segovia previo a su incendio evidentemente en el año 1862 bueno a partir de aquí igual que ocurría en Palencia han surgido proyectos de restauración que yo creo que es lo bueno que tienen estos proyectos en los que venimos trabajando como el de Pedrosa del Rey en conexión además con algunos ejemplos abulenses como Gimialcón por ejemplo el más reciente de San Juan Bautista de Villalón una propuesta de restauración que surgió en el año 2019 y que acabará siendo este centro de interpretación del Mudéjar que se ha planteado en distintos momentos y que cuando lo visitamos pues estaba en serio riesgo de colapso tanto la armadura de la nave como la de la cabecera y otras armaduras que nos suscitan pues tremenda preocupación ¿no? esta iglesia de poblatura de Soquiedra que es un pobrecito prácticamente despoblado y en el que esa armadura atajerada en la que ya hay unas pérdidas absolutamente irreparables o un distinto tipo de preocupación la de la Capilla del Cristo de Santa Catalina de Siena en Valladolid porque es un edificio quizá lo hayan leído en prensa este convento que quedó vacío ya de religiosas fue adquirido por el Ayuntamiento de Valladolid y claro el destino de estas armaduras y estos espacios aún no se saben porque se iba a dedicar a espacios hoteleros y un centro de deporte entonces bueno simplemente preocuparnos por lo que pueda por lo que pueda venir y más recientemente lo que lo que se ha podido hacer en la provincia de Palencia ¿no? aquí evidentemente se contaban con todos los estudios que desde hace varias décadas llevaba viniendo a cabo lavado paradinas todas estas localidades que se visitaron pues contenían armaduras tan soberbias como esta conocida por todos ustedes ¿no? quizá la más soberbia de cuantas se atesoran en Valencia el conjunto espectacular de cisneros prescientemente restaurado además y otro caso bien distinto como este alfarge de coro en la iglesia de Becerril de Campos Santa María de Becerril de Campos que bueno como saben pues atesora además otro patrimonio otra serie de patrimonio mucho más rico puesto que se extiende hacia la nave se extiende hacia el pórtico exterior y donde se ha restaurado hasta el momento precisamente esas imágenes son inmediatamente previas inmediatamente posteriores a la restauración las del alfarge de coro ¿no? lo bueno de este proyecto valentino es que coincidió en el tiempo con la restauración de la armadura de Cevico Navero llevada a cabo por Rearasa recientemente restaurada recientemente terminada donde no solo se pudieron tomar estas imágenes maravillosas pegado a esos pinjantes y donde se pudo ver evidentemente los movimientos que había habido y las intervenciones que había habido en parte de esta armadura sino que también se pudieron ver esa serie de ejercicios de estilo si queremos de los pintores a la hora de mojar los pinceles a la hora de hacer pruebas que aparecieron en varios de los tirantes y en varios de las tintas y saetinos como son las imágenes que tiene a la derecha y la manera en la que se trazaban esas imágenes esas pequeñas florones con compás y luego en la que se iba retirando la madera a través de gubia otras imágenes también de la misma iglesia de Cevico donde se puede ver creo que además de manera muy interesante cómo se trabajaba con plantillas en este alfarge de coro las policromías y cómo se iban aplicando las distintas capas incluso la iluminación que son las dos las dos piezas que tenemos abajo una iluminada ya esos toques finales que daba el maestro a pincel sobre las sobre las distintas capas de de plantilla o ese retrato que aparece a la derecha estoy ya terminando sí recuérdate que son y 22 discúlpame que aparece a la derecha esa imagen que había pues con muy buena mano había trazado uno de estos maestros coincidió también evidentemente la restauración de la armadura del presbiterio de Fuentes de Nava lo más interesante de esta ha sido no solo ver las piezas descolgadas sino además ver el tipo constructivo utilizado que tradicionalmente se había relacionado con un tipo atajerado sencillo que sin embargo parece que confluyen en él algunas de las ideas que vio el profesor Nuere en la armadura de Macotera donde se cajean parte de los pares y se les hace formar parte de esa decoración quedan evidentemente otras armaduras un tanto de estado delicado Castro Mocho de la que se hablaba antes en el foro en un estado muy precario otra armadura absolutamente fabulosa por los 12 paños que la componen en la armita del Cristo del Amparo evidentemente el camino ha sido mucho por el recorrido queda mucho por recorrer y con esta imagen final de esta construcción que con la que me tope hace 5 años en Lones de Castro Ponce casi se torna un poco en algo alegórico en esos materiales pobres que nos han confluido aquí durante esta mañana pero que resisten y que están bueno pues esperando y deseosos de que alguien se fije en ellos como lo hemos hecho esta mañana muchas gracias